Quiero invertir en pesos, pero a la vez dolarizarme. C-D-Ars, Certificado de Depósito Argentino. Que los puedes comprar de forma muy sencilla, sobre todo en las plataformas de inversión online y que representan acciones del mercado extranjero. Por ejemplo, Google, Amazon, Visa, entre tantos otros. Los C-D-Ars son una de las alternativas para protegernos de la pérdida de valor de los pesos. Cuando una empresa necesita recaudar dinero porque está creciendo, evolucionando, ampliándose, una de las opciones que tiene es emitir acciones y ahí es donde podemos entrar nosotros prestándoles nuestro cash. En este caso a empresas del exterior a través de los C-D-Ars. Y la primera pregunta del millón es ¿qué C-D-Ar comprar? Las empresas que te resulten más conocidas, que se hayan adaptado de mejor forma al cambio y que tengan más volumen, son las que seguramente te van a dar mayor tranquilidad y rentabilidad en el largo plazo. Apple, Amazon, Bank of America, Google, son de las más conocidas y de las más seguras. La segunda pregunta es ¿cuándo gano dinero? Siempre se materializa la ganancia en el momento en que vendes el instrumento. Si no, mientras tanto vas a ir viendo cómo evoluciona en el panel, pero esa ganancia o pérdida que vayas visualizando será virtual hasta tanto no vendas el instrumento. Tercera pregunta importante ¿de qué depende la cotización? Como cualquier instrumento que opera en la bolsa depende directamente de la interacción entre oferta y demanda, pero también en nuestro país hay una relación directa con el valor del dólar contado con liquidación. Es decir, cualquier movimiento del contado con liquid va a repercutir en la cotización de tu C-D-Ar. En números, si el dólar aumenta un 10% y la acción en Estados Unidos no presenta cambios, la cotización debería aumentar un 10% en pesos. Otro dato a tener en cuenta es que si la empresa paga dividendos, se te asigna directamente según la proporción que tengas invertida. Así lo hace Microsoft, Coca, Amazon, entre otras. Esta que te presentamos hoy es una alternativa muy sencilla de invertir, de dolarizarte en forma implícita y de diversificar tus inversiones en distintos sectores de la economía.